Confieso que me da mucha envidia cuando lo veo con alguno de esos tragos, pero ahora bueno, hablemos del tema que nos convoca. ¿Cómo has visto el desarrollo primero de la jornada? Y si, nuestra gran duda, ¿tenés algún número? ¿Alguna tendencia? A mí los tengo desde hace tiempo. Boca de urna he visto alguno, nosotros no hemos medido hoy boca de urna, pero dos cosas respecto de eso. Uno, no pueden difundirse hasta dentro de tres horas y encuestas son encuestas y tienen las limitaciones de las encuestas cuando se está a las puertas de los resultados oficiales. Perfecto. Sí, se están circulando hay algunas cuestiones y las he leído, por supuesto. ¿Cuánto favoreció o cuánta desventaja pudo tener el hecho de haber pospuesto un poco los pasos de la fecha original al Partido Oficialista? Yo creo que hay dos niveles, ¿no? Un nivel que es el de la lectura política y otro que es el nivel de la lectura social. Sinceramente, evaluando las curvas de contagio, ha sido una buena decisión posponer las elecciones en términos de la cantidad de contagios que pueden haber en espacios, digo, donde se junta mucha gente y todo esto. Entonces, independientemente de quién pueda haberle convenido, me parece que ha sido una buena decisión conjunta, porque además entiendo que fue tomada tanto por oficialismo como por exposición, de posponer, ya que las curvas de contagio de hace un mes atrás eran muy distintas a las de hoy. Y creo que eso es una buena noticia en términos de las probabilidades de que hagan más contagios. En segundo lugar, es cierto que en esta última etapa, al bajar las tasas de contagio, al aumentar la cantidad de personas vacunadas, el porcentaje de vacunación y la velocidad de la vacunación, esto puede haber generado algún efecto a favor del oficialismo, como muchas otras cosas pueden haber generado un efecto en contra del oficialismo nacional. Entonces, creo que eso puntualmente puede haber sido una buena noticia para el oficialismo nacional y para los oficialismos provinciales también, sean del signo que sea, porque mejora el humor de la ciudadanía y esa mejora del humor hace que haya un ligero al menos corrimiento hacia el oficialismo. Pero han pasado muchas más cosas, además del corrimiento, pasaron cosas que también creo que pueden haberlo afectado. Como por ejemplo, alguna foto que se filtra de algún evento... Exactamente, oculto. Exacto. En épocas en donde no estaba permitido reunirse y esas cosas conspiran... Sí, por supuesto, eso generó en su momento... La pregunta un poco principal apuntaba, usted últimamente está con una fuerte presencia en Buenos Aires y a nivel nacional, y se decía que este corrimiento de alguna manera era a favor de la cámpora respecto de algunos varones del conurbano bonaerense, que había como una necesidad también de ir ganando espacio desde la cámpora con los intendentes tradicionales. Esto así, no sé si... A ver, hay luchas internas que se dan en todos los partidos, y particularmente en el Partido Justicialista, que tiene una fuerte raigambre, sobre todo en Provincia de Buenos Aires, y que además lo que sucede en Provincia de Buenos Aires, 38% del padrón nacional, hay dos lecturas respecto del resultado electoral a nivel nacional. Uno, quién ganó y quién perdió en términos de cantidad de bancas o porcentaje a nivel nacional, y el segundo es Provincia de Buenos Aires. Son las dos lecturas fuertes de un país enormemente centralista, que mira hacia el puerto, provincia y quizás ciudad. Ciudad aparece con un resultado bastante más cantado en la previa, pero en esos espacios que son de tal relevancia se producen luchas entre lo que puede ser el peronismo más tradicional, personal, digo, personificado en esa zona por los varones del conurbano, por los llamados varones del conurbano, y el kirchnerismo como un espacio político que viniendo del sur ha terminado siendo pie en Provincia de Buenos Aires. En ese sentido sí hay una puja interna, como las hay creo que en todos los frentes. En algunos casos se expresan electoralmente, en el caso de Juntos, que en Provincia de Buenos Aires va con listas separadas, y en algunos otros casos se expresa en términos de lucha por fecha de elecciones, por composición de listas, porque además en Provincia de Buenos Aires es más complejo, también se eligen legisladores provinciales, o sea, hay un juego bastante más complicado, y ha habido lucha bastante fuerte, sobre todo en la primera etapa, ahora en la etapa de campaña están todos en el mismo barco y ahí van. Sobre la pugna interna de Juntos por el Cambio, nos comentaban que han instalado tres bunkers en vez de uno. Un búnker de Cava, otro búnker de la Provincia de Buenos Aires, donde está Santilli, y un tercer búnker que sería el Cambiemos Nacional, donde está Patricia Bullrich y está Cornejo, de alguna manera marcando presencia, aunque no fueran candidatos de manera directa. Claro, y mostrando un poco esa diferencia que también existe. Yo creo que es interesante, la política es consenso y es conflicto, y son espacios de acuerdo y son espacios de diferencia, tensiones, que se expresan institucionalmente. Yo creo que es bien interesante ver cómo en los diferentes frentes justamente se expresan esas diferencias y quedan rupturas. Ustedes recién hablaban de cerrar una jornada electoral en paz y con tranquilidad, que nosotros los argentinos estamos acostumbrados, pero hoy es rara avis en Latinoamérica esto. Si miramos Bolivia, por ejemplo, Perú... Bolivia, Perú, lo que sucedió en su momento en Paraguay, en Brasil... Hay una cantidad de ejemplos de situaciones muy complejas que se han vivido en términos de procesos electorales que creo que es muy interesante rescatar la función, y no es la primera vez que lo digo aquí, de los partidos políticos como ordenadores de estos espacios. La convivencia política que estamos... Hablamos pésimo de los partidos políticos. Ahora, son aquellos mecanismos que también permiten que la ciudadanía se exprese, a veces con molestia, a veces con más distancia. Hoy creo que no están expresando a muchos grupos sociales de manera integral, sin embargo, permiten que el proceso democrático, digo, transcurra en cierta paz y armonía, digo, donde la gente en comunicación positiva y negativa conviven sin que haya rupturas, sin que haya violencia física ni represión. Perfecto. Recién hablábamos de lo bueno y lo malo para el oficialismo. No, históricamente, en virtud de la experiencia que hay sobre el tema, ¿qué pesa más? ¿Lo bueno o lo malo? En las que ganan lo bueno y en las que pierden lo malo. Parece una obviedad, pero lo cierto es que, digamos, siempre hay y todo el tiempo se ha estado discutiendo respecto de si la gestión se pone a consideración o no se pone a consideración. Yo he escuchado muchísimas entrevistas donde usted está poniendo en juego su gestión y la respuesta es casi obvia, es siempre sí. El punto es que si uno lo sitúa en otro lugar y lo sitúa respecto de cómo elige el elector, el ciudadano cuando va a votar, qué es lo que tiene en la cabeza, en qué está pensando, ahí hay diferentes fracciones, digamos, de elementos. Porque otra pregunta sería, ¿qué oficialismo? Digo, ¿quién ha ido a votar hoy ha pensado en el oficialismo nacional, en el provincial, en el municipal, en una combinación de los tres? ¿Y en qué pesos? Me parece que la definición de la agenda pública implica diferentes actores diciendo, no, estamos discutiendo lo nacional y otros diciendo, no, lo provincial, en virtud de cuál es el elemento de mayor conveniencia. Lo que pasa es que estamos hablando de, a ver, por ejemplo, el peso y la importancia que ha tenido la vacunación, por ejemplo, a nivel país. O sea, ha sido importante, la gente lo reconoce, etcétera, etcétera. Todo lo que ya conocemos de este tema. Pero también, como, digamos, contrarrestar esta postura, tenemos la foto de Olivos, que fue realmente muy grave y que pesó mucho en contra, a lo mejor. Entonces uno dice, a ver, ¿qué eso pesó a la gente? ¿Qué evaluó? ¿Cuál es el análisis que hace la gente? ¿Que me vacuné o que nos engañaron? A ver, hay vectores ascendentes y descendentes. En esto que decís, ¿qué pesa más lo bueno o lo malo? Como vector ascendente, uno ha sido la vacunación. ¿Bien? Algún otro ha sido mantener un cierto nivel de estabilidad política en una situación bastante compleja. Vector descendente, inflación, pobreza. Todos estos elementos han funcionado como un vector descendente dentro de la percepción del gobierno nacional. Pero como esto es bastante complejo, también pesa en la percepción de los gobiernos locales. Estamos hablando de una elección nacional que es la más local de todas las elecciones. Claro. Porque en todas las elecciones hay algún agente en las ejecutivas, por ejemplo, en las anteriores, 2019, estaba Alberto Fernández que era candidato en todo el país. Estaba Mauricio Macri que era candidato en todo el país. Ahora las listas de cada una de las provincias son completamente distintas. Con lo cual, siendo elección para cargos nacionales, son las más locales de todas las elecciones. Nuestros representantes en el Congreso, pero son nuestros representantes. Exactamente. Y además, no hay una figura hacia arriba que unifique todo esto. Con lo cual, el vector provincial es un vector que tiene mucho peso. Entonces, se ponen en juego las gestiones sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque es una elección provincial. Municipal, bueno, ya eso pesa quizás un poquito menos. Es más relativo. Porque la diferencia que puede hacer respecto de un pavimento o una plaza no es tan fácil de trasladar a la elección de un legislador nacional. Sin embargo, también los intendentes ponen en juego su prestigio político. Sin que esto necesariamente signifique que lo que pase hoy sea un indicador exacto de lo que va a pasar en las generales y mucho menos que sea un indicador de lo que va a pasar en 2023. Para lo cual, falta una cantidad de tiempo enorme. Qué increíble la visión distinta que se ve en cada una de las provincias. En Córdoba, por ejemplo, se provincia de visión a la elección. A ver, nosotros somos independientes y poco tenemos que ver con el gobierno nacional. Como contrapartida a esto, el gobernador Iñac, por ejemplo, gracias al gobierno nacional, gracias al presidente que nos apoyó permanentemente, nos envió plata para vivienda, etcétera, etcétera. O sea, qué distinta visión. Perdón, pero tiene... Buenas noches, señor. Y le digo así porque ha perdido un amigo usted. Digo, son estrategias. Son estrategias. Son estrategias que uno analiza, bien lo plantea Maxi, lo plantea en su momento, pre-campaña, cuáles son los vectores que tenemos que utilizar. Esto está claro. Ahora, que el vector vacunación sea ascendente, la verdad es increíble hoy en Argentina, ¿no? Cuando la vacunación, la verdad, ha sido bastante deficiente. Es un opinable. Pero no, pero tiene que ver, perdón, Maxi, pero tiene que ver, creo, con que hay tantos vectores que son tan negativos que la vacunación, la verdad, bueno, pasó a ser positiva. Sí, de todas formas, en promedio, el latinoamericano está entre los dos mejores países. Sí, sí, estamos bien. Depende con quién se compare, digamos, un determinado país. Yo creo que en términos epidemiológicos, poniendo de lado la política en este caso, en términos epidemiológicos, ¿Por encima de Chile y de Uruguay? En términos de efectividad, por eso digo, segunda, tercera, Chile, Uruguay, Argentina. Bien, gracias. Esos son los tres mejores países de Latinoamérica, para ser más precisos, en términos de calidad de su vacunación, con algunos problemas, en el caso de Chile, con la calidad de la vacuna que pusieron, que les generó, entonces, en términos de cantidad fue muy útil, pero tuvieron un pico con más del 60% de la población vacunada, cosa que no ha sucedido aquí. Entonces, ahí hay una... Pero en ese contexto, hay sí otra cosa. En términos económicos, los dos países con más alta inflación, al mismo tiempo, son Venezuela y Argentina. Digo, mirando la contracara, esta que vos planteas, Reoli, muy bien, la contracara es la inflación, por ejemplo, o el incremento de la tasa de pobreza, todo este combo económico, ha sido un combo difícil de manejar, pero con un elemento que creo que ha sido un atenuante, que es que esta etapa, en todos los países también, está siendo una etapa de crecimiento, comparado, por supuesto, con el lockdown absoluto que existía hace un año atrás. Entonces, hay una recuperación, pero claro, esto ha afectado bastante más a la Argentina que a otros países. En términos electorales, en la historia corta, contemporánea, luego de las PASO, es la oposición la que ha obtenido más votos en la general. Es decir, aquellos de los que no votaron, creo que hablábamos recién. Aquella masa que no votó, tendió más a irse a la oposición que al oficialismo. Un poco tiene que ver, quizás, con los nichos electorales. Estamos viendo que el nicho electoral justicialista sigue intacto. O sea, más o menos sigue ahí. ¿Pensás que en esta elección, en San Juan, puede darse eso? Porque hay muchísima gente que no votó. Sí, es mucha gente que no votó. Sucedió lo mismo en la elección 2019 con una diferencia. Hay algunas similitudes y diferencias con 2019. En 2019 sí hubo a diferencia de lo que sucedió, por ejemplo, en 2017, donde la diferencia no fue sustancial, una diferencia grande en el voto opositor entre las primarias y las generales. Ahora, ¿por qué? Básicamente lo que sucedió es que Alberto Fernández en ese momento obtuvo una enorme cantidad de votos que hizo que gente que no quería ir a votar y que no quería votar por Fernández fuese a votar en segunda vuelta. El fenómeno en ese sentido no existe porque no hay ese voto miedo que se dio en la segunda vuelta. Pero sí hay otra cosa, que es el voto pandemia. Este 62% tiene que ver con muchas cosas, 62, 65, un porcentaje de 10 puntos, 15 puntos por debajo de lo que sucedía en otros momentos. Por otra parte, yo pensé que podía ser hasta un poco más bajo que eso. Esta gente no fue a votar, digamos, fue a votar, pasaron varias cosas. Una de ellas es la pandemia. Otra es que obviamente no van a haber, o sea, uno supone que no van a haber multas importantes por no ir a votar si alguien tiene síntomas, tenía permitido no ir, se relajan un poco eso. Y otra cuestión han sido los cambios en los lugares de votación. Hace un rato les comentaba una intimidad en Casa Herrero Cuchillo de Palo que mi mujer había ido tres veces a votar hasta que encontró la escuela y se encontraba con gente que le decía no, no es acá, es en tal lugar. Eso también ha sido un fenómeno. Esos no necesariamente van a votar opositor en la segunda. Los que estuvieron, los que no fueron por pandemia, hay que ver si van a votar, si sube sustancialmente en la segunda. Yo creo, ¿puede subir el voto opositor? Sí, en algunas ocasiones ha subido muy poquito y en el 2019 sí fue significativo, pero estaba el efecto resultado de las primarias donde se elegía presidente, que para el ciudadano es mucho más relevante que una elección de legisladores nacionales. Ahora, ¿alguien me puede responder, alguien, 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 me puede responder el verdadero resultado de las elecciones para lo que votamos? O sea, ¿quién ganó? ¿Jurado o Méndez? Porque eso es un votado. Bueno, antes que... No sé si los conoce la gente, digamos. Ese es el otro punto, lo que se definía hoy, era poquito en San Juan, particularmente en San Juan. Antes que ustedes llegaran, Maxi, el doctor Olivera decía que las PASO son una encuesta, nada más, y que le estaba quitando... Habla de usted, ¿eh? Y que le quitaba trabajo a Maxi Aguiar. Así que, bueno, ¿cómo analizás vos? Realmente, ¿qué peso tiene, aparte, después en las definitivas, no? A ver, quien haga... Es mucho más fácil cambiar una opinión y una actitud que una acción. Bien, es bastante más fácil. Y por eso se modifican. Una cosa es una encuesta donde alguien dice lo que va a hacer, una preelectoral, que un boca de urna donde uno dice lo que ya hizo. Lo que ya hiciste. Y otra cosa sucede cuando uno ya votó a una figura política, ya votó a un frente político, lo que debe hacer, digamos, el impulso que debe llegar a cambiarlo debe ser mucho mayor que el de cambiar una actitud a mediano plazo. Con lo cual suelen ser a escenarios similares y a condiciones externas similares, porque mañana pasa una cosa inesperada, a condiciones externas y resultados similares, suele haber una correlación bastante alta entre la elección paso y la elección general. Se tienen que dar estos dos elementos. Por ejemplo, en los lugares donde hay un interno importante, caso provincia de Buenos Aires, hay que ver si todos los votantes del candidato B van a votar al candidato A en la general. Ha sucedido aquí en San Juan en algún momento también. Perdón, Maxi, para ir intercambiando. Yo creo que el B no va a votar al A ni el A va a votar al B. O creo que va a ser el voto negativo. No van a votar al C. Es decir, no van a votar al candidato del otro partido, del otro frente. Creo que acá el voto bronca, el voto castigo, creo que va a pasar mucho. Sí, pero en el caso... Acá no vivimos tanto en la lista como sigue en Buenos Aires. Claro, eso te iba a decir. En Buenos Aires hay un abanico, un espectro bastante más amplio, donde el que está enojado dentro de un frente puede votar a otro. Y tiene una oferta electoral similar. Acá lo que se ha dado, digamos, lo que aparentemente se ha dado hasta ahora es una confirmación de un proceso que lleva bastante tiempo. Una primera fuerza con cierto peso, una segunda fuerza que también tiene mucho peso y terceras, cuartas fuerzas menores, bastante lejos de estas dos primeras. En Buenos Aires ha habido una atomización que da una oferta electoral bastante más rica, te diré, en términos de matices. En San Juan... Ahí está el dedo. En San Juan, si Chihuahua esto no hubiera existido, hubiera hecho un gran frente. ¿Qué hubiese pasado? Sí. ¿Y hubiesen...? Si hubieran sumado verdaderamente esos votos de Chihuahua esto al frente... A ver, hay gente... Se hubiera puesto más cerca... El motivo del voto de Chihuahua... Hay que ver primero cuántos votos saca. A ver cuán relevante es en términos electorales. Esa es una primera cuestión. Aparentemente sería un voto que va más hacia la oposición que hacia el oficialismo. También podría haber crecido el voto en blanco si son aquellos que no quieren votar a esta oposición. Correcto. Con lo cual, es probable que un grupo de esos votos vaya hacia otra oferta opositora y también es probable que algunos de ellos decidan irse hacia el voto blanco o hacia la no asistencia electoral porque por algún motivo lo hacen, por algún motivo están votando a esa tercera fuerza electoral. Puede ser una expresión amplia de la oposición o aquellos que no quieren votar a la única fuerza potente opositora que no sea de izquierda que hay en San Juan. ¿Cómo analizaron ustedes el fenómeno de la oposición en San Juan? ¿Cómo consideran que puede llegar a tener peso consensual? Esto que es absolutamente nuevo. A ver, voy tratando de ir sin... sin cometer ningún... Claro, sin equivocarme respecto de la ley electoral, por la obra en la cual estamos. Trato de ser lo más... Claro que se puede. Perdón, me preguntabas respecto de Consenso y Chivola. Creo que primero lo que vamos a ver hoy también es cuál es el nivel de peso. A ver, por debajo de los 10 puntos casi cualquier fuerza es... Digo, tiene un peso bajo. Con lo cual esta lectura es una cosa si tiene más de 10 y otra cosa si tiene menos de 10, si se acerca a los 5 puntos, donde estaríamos hablando de una fuerza que difícilmente tenga una influencia importante en las elecciones generales. Bien, en ese caso creo que habrá que analizarlo, pero ya con resultados en mano, si es que estuviese por encima, no sé, 9, 10%. En estos dos partidos se habla específicamente del poder de la primera oposición. ¿Cuál de los dos es la primera oposición? De acuerdo a quienes ganan. Sí. Y si en realidad Consenso y Chivola llega o no a robarle voto a Juntos por el Cambio. Sí, yo creo que en San Juan, en los hechos, en la realidad, no está en juego quién es la primera y la segunda oposición. Me parece que eso es claro, más allá de lo que sucede en esta elección. Estaba claro desde antes y estuvo claro durante la campaña electoral. Se partió un poco el modelo de oposición. Claro, el punto es si hay otra posibilidad de confluencia opositaria que le pueda dar pelea a ese primer espacio oposición. Yo creo que es eso lo que está en juego. Por eso hablo de cifras modestas, de 9, 10 puntos. Con un discurso como Arancibia, por ejemplo, que fue mucho más violento en contra del oficialismo que el de Juntos por el Cambio, por ejemplo. Está mucho más opositor. Sí, sí. Ha sido bastante más fuerte, como el discurso de la izquierda también ha sido un discurso bastante fuerte. Ellos definen una interna electoral. Habrá que ver. Históricamente están entre 3 y 5% la izquierda en San Juan. Debiéramos ver si está por encima de ese número. Ese es un porcentaje de ciudadanos que en general tampoco votaría a la principal fuerza opositora. Con lo cual hay que ver si hay un movimiento... Son independientes, digamos. Son independientes. Ideológicamente están ubicados en un lugar y creo que no van a otro. ¿Algunos tienen más afinidad, ojo, con alguna rama del kirchnerismo? ¿Tienen afinidad algunos sectores de la izquierda? Bueno, es más factible que ese voto vaya a lo mejor a todos, que seguramente... ¿Y de qué porcentaje estamos hablando? Específicamente estos votos independientes, de izquierda, siempre tradicionalmente... Decía 3-5 puntos. 3-5 puntos. Han llegado en algún momento a 7, digamos esto. Y creo que estos rangos comparativos son interesantes para sentarse. Porque además va a suceder una cosa, se los digo hoy. Todas las fuerzas que hoy participen van a tener mayor porcentaje en las elecciones generales porque no se cuenta el voto blanco. Interesantísimo. Interesantísimo. Creo que esto es básico. Y esto, que no marca lo que va a pasar en 2023, sí marca todo el proceso previo de 2023. Esto es, ¿con qué fuerza sale el oficialismo provincial? ¿Con qué fuerza sale...? ¿En qué número arrancan? Exactamente. Cada fuerza opositora de cara a una elección que es importante, que es la elección general, donde se definen finalmente 3 cargos. Claro. Digo, es todo lo que estamos, digamos, definiendo. Son 3 cargos, pero en términos políticos se define el clima con el cual va a arrancar la segunda etapa de este segundo mandato del gobierno provincial, ¿no? Clarísimo. Agradecemos, pero inmensamente que hayas venido, que te hayas tomado la molesta. Y ha sido un placer conversar con Maxi Aguiar esta noche acá de Elecciones Paso 2021. Siempre un gusto. Damos paso, creo que está el señor gobernador gobernador desde Casa de Gobierno. No, Federico Gómez y Lucas Laciar. Vamos, que están nuestros compañeros en Consenso y Chigualasto. Vamos con ellos.